En esta maratón no hay corredores, es la música de pianos, saxofones y trombones la que no se detiene en el vestíbulo de la Escuela de Artes Musicales, en la tradicional maratónica, celebrada al final de cada semestre. Lo que hacemos es mostrar al público general el trabajo que hace nuestra escuela a nivel de los ensambles, especialmente las orquestas, las bandas, los coros. Ellos se preparan durante todo el semestre para sus clases y al final hacemos una maratónica de conciertos. Son varios recitales reunidos donde ellos presentan el trabajo. La Escuela de Artes Musicales abre sus puertas desde hace 27 años para que en una maratónica los jóvenes demuestren su talento. No solo nos podemos mostrar al público en conciertos, en belleza artes y lugares así, sino que la gente puede venir y escuchar y darse cuenta del trabajo que están haciendo todos. En los recitales participan solistas de flauta, piano y clarinete, estudiantes de canto, grupos de cámara y estudiantes de colegios matriculados en el programa de etapa básica. En su mayoría son estudiantes de colegio y algunos estudiantes que están ya propuestos para entrar en el área universitaria. Es una banda de unos 60 miembros, es una muy buena banda y vamos a ejecutar desde una marcha con la que empezamos, una marcha corriente como las bandas de desfile, vamos a tocar una suite de halls que también tiene una marcha y jazz música sinfónica para banda. Junto con la maratónica, la Escuela de Artes Musicales lleva a cabo la actividad a puertas abiertas, con la cual ofrece información sobre los programas de formación básica y educación dirigidos a las personas que quieran aprender a tocar un instrumento. ¡Gracias!